Buenas y bienvenidos al imponente Osdromo, con una capacidad que supera a los 55.000 espectadores. Los dos equipos vienen a comerse el mundo y nosotros estamos deseando que sea un gran partido. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Por supuesto, todo puede pasar, pero hay que decir que hoy el equipo que mejor defiende recibe al conjunto que menos goles ha conseguido en la competición. Esperemos ver un partido interesante en cualquier caso, Manolo. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco y este equipo sale al campo con una táctica poco habitual, un 4-2-4. Es un once muy ofensivo, Manolo. Con esta táctica se sacrifica el medio campo y se mantiene en la línea defensiva de cuatro atrás para intentar compensar esa carencia. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Y aquí vemos la formación de ese equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos medias puntas jugando en la zona de tres cuartos justo por detrás del delantero. ¡Vamos allá! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡La presión dio resultados! ¡Horrible el pase que acaba de hacer! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. ¡Adelanta el balón por su banda! ¡Qué oportuno! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Así se hace! ¡Se quita el balón sin pensárselo dos veces! ¡Se marcha por mucho! ¡Papá! Puede ser una buena oportunidad Vamos a ver si envía un centro Corta el pase y puede haber contraataque El pase no le sale como esperaba Centro directo al área Balón fácil para el portero Menudo hueco le han dejado en la banda Balón para el portero Falla el pase y lo recupera el rival Vaya jugada podría ser peligrosa Hoy se respira un ambiente muy positivo en el equipo Después de la última victoria Que cosecharon fuera de casa Aunque no pasaron apuros en ese 2-0 A mí no me convencieron Manolo Y me da que hoy se van a conformar con el empate Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Saque de banda La pelota queda libre y la pierde El balón queda suelto Tras esa entrada Muy bien Ha conseguido despejar Ojito que le cortan el pase Y puede en contra golpear Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Bueno pues van a ser dos Dos minutitos más Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído Recupera el lapo El árbitro señal Al final de la primera parte Con empate a cero Los visitantes han retirado al descanso Con empate Que visto como llegaban al partido Puede ser hasta bueno para ellos Visto lo visto El resultado tampoco es tan raro Manolo El equipo visitante está en su línea De cara al gol está negado Pero hoy al menos Está sabiendo defender muy bien El 0-0 Tras el descanso reglamentario El balón vuelve a rodar Menuda autopista en esa banda Corta Corta Atención que el pase es robado Nadie le cierra esa banda Intenta buscar el apoyo corto Vaya shock Ha sido una buena ocasión Para deshacer el empate Lástima de fallo Cuidadito Cuidadito Ese pase no llegará a su destino Tiene toda la banda a su disposición Chuta ahí Bueno Si siguen buscando el gol así Terminarán por conseguirlo El míster aprovecha el momento Y moverá al equipo El jugador parece decidido Ha demostrado que va Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración Extraordinaria salida La pelota cambia de pies Está intentando provocar el fallo El rival Balón al área Pero el centro no encuentra a nadie Por el cambio táctico que estoy viendo El míster parece que quiere marcar cuanto antes No lo crees tú también Paco El entrenador no está viendo chungo Manolo Porque creo que ha dado órdenes De que suban hasta los centrales Van a lanzar balones a la olla A ver si así marcan Dime cuánto queda Ruiz Un cuarto de hora aproximadamente Es lo que falta Y lo que añada el árbitro Para que termine el partido Un último esfuerzo Para los dos equipos De veremos si buscan el gol Gracias Antonio Por tu información Seguimos pendientes No hay duda Paco Eso falta aquí Y en mi pueblo En cuanto el árbitro Lo permita Va a entrar un hombre Ver refresco Así es Parece que el técnico Ha considerado Que a su equipo Le vendría bien Un cambio de piezas Gracias Antonio No se te escapa una El balón cambia de dueño Ruiz me parece Que vamos a tener novedades Pues mira Creo que el técnico Se está preparando Para introducir un cambio En el equipo visitante Gracias Antonio Un cuarto de balón clave En ese momento del partido Lómez Puede marcar Dispara ahí Gol, 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 gol Ha dado un paso al frente Al liderar A su equipo Hacia la victoria Ha regalado la bola Y se ha comido Con patatas El gol Le habrá pillado Pensando en las musalañas Yo que sé Manolo El realizador Nos va a pasar La repetición De esta última acción Inaugura el marcador Con este 1-0 ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? Entramos en los últimos 3 minutos de partido Más lo que añade el árbitro Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído Les queda muy poquito tiempo Pero todavía pueden empatar De momento La jugada pinta bien ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? 3 minutos Eso es lo que se ha añadido Muchas gracias Antonio Por informarnos Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar Por concluido El encuentro Su línea ofensiva Abrumado por completo A la defensa rival No les han dado Ni un minuto de respiro Paco Sí señor Está claro que el partido de hoy Se ha ganado en el ataque El equipo local Paco ha conseguido los 3 puntos Y es lo que esperábamos Su defensa ha sido Impenetrable Para un equipo visitante Que no está nada fino En ataque esta temporada Hoy la defensa local No ha sufrido demasiado Manolo Enfrente tenían un equipo Flojito arriba Y al final el resultado Ha sido más o menos el previsto Vamos allá Se marcha por mucho Intenta buscar el apoyo corto Vaya chup Ha sido una buena ocasión Para deshacer el empate Lástima de fallo Chuta ahí Bueno Si siguen buscando el gol así Terminarán por conseguirlo Un corte de balón clave En ese momento El partido Puede marcar Dispara ahí Gol 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 Ha dado un paso al frente Al liderar a su equipo Hacia la victoria ¡Suscríbete al canal!